Hola a todos, yo soy Estef Rujeles, bienvenidas a mi canal. El plan del día de hoy es ir a Sausalito, es una ciudad que queda al lado de San Francisco, justo pasando el Golden Gate y también vamos a ir a varios miradores como para ver todo el paisaje, el mar, porque dicen que es súper bonito y que no nos podíamos perder ese lugar. Así que acompáñenos. Llegamos al primer mirador, miren qué bonito se ve, estamos acá detrás del Golden Gate, todo el mar, el paisaje, pues no, o sea acá hay unos paisajes increíbles. Nosotros acabamos de pasar por el Golden Gate y allá atrás está San Francisco, si pueden ver allá están como todos los edificios, la ciudad, y por acá incluso hay otro mirador, hay varios miradores, entonces vamos a ver si vamos también al otro. Quiero contarles que vinimos al segundo mirador, este mirador está muy bonito y se alcanza a ver toda la bahía, también tenemos el puente más cerca y ya está siendo más frío, así que nos tuvimos que poner otra chaqueta. Hay una rejita y las personas le han puesto como candados. Este mirador tiene algo muy particular y es que lo que están viendo detrás mío es toda como una edificación, un forte que lo utilizaban en la Primera Guerra Mundial por la ubicación estratégica. Además, también tenían cañones acá, o sea, ustedes no se imaginan como que cada casita, por así decirlo, tiene una construcción súper extraña, reforzada, o sea, las puertas son como de hierro, no sé, pero bueno, está súper cool como toda esta zona y la vista, increíble. Pues como ven, esto está lleno de grafitis, no le cabe ni creo que un grafiti más. Eso sí se ve muy extraño. Vean, estas son las puertas de las que yo hablaba. Según una información que vimos en unos letreros, posiblemente el cañón principal estaba acá. Y me imagino que lo ponían así, dependiendo a dónde fueran a puntar. Y estamos en nuestra tercer parada de este recorrido en Point Bonita, que es un faro que fue construido en 1855 y básicamente está detrás de esta montaña, pero para ir al faro necesitamos pasar por una puerta que queda debajo, pues en un túnel y está cerrado en este momento por coronavirus. Pero bueno, igual la vista que tenemos ahorita es preciosa. Desde acá se ve como golpea el mar, o sea, se ve como la fuerza del mar golpeando las rocas. Además que tenemos una vista pues hacia el Golden Gate, hacia el puente, pero también como hacia el horizonte de todo el océano. Como dato curioso, ese faro ayudó muchísimo a los barcos que pasaban por esta zona en la época de la fiebre del oro, porque más de 300 barcos rodeaban como todo el sector. Todavía se sigue usando el faro y es que normalmente acá hay mucha neblina, entonces es como para alumbrarle a los barcos y que no se estrellen y como guiarlos un poco. Y pues para llegar hasta acá básicamente seguimos este caminito que empieza desde allá arriba. Y esta es la puerta por la cual se llega al faro, creo que es que está cerrada. Este túnel lo excavaron a mano, hace más de 100 años. No sé si lo alcanzan a ver, pero pareciera que es como un pájaro sobrevolando la montaña, pero ahí quieto. Y hace rato que está ahí quieto. Inicialmente pensamos que era como una cometa, pero pues obviamente no, que iba a estar allá arriba elevando una cometa. Y se ha movido un poquito, pero está ahí. El faro está ubicado allá en la punta donde termina la montaña. Y llegamos al fuerte que queda acá mismo, por donde queda el faro. Este sí se ve como más tipo fuerte y está mejor conservado. Esto en el fondo me da un poco de nervios, pues como que toda la historia pasa. Todas las cosas que pasaban acá. Fue construido en 1905. Estos parecen como unos bunkers. No tienen ni entrada ni salida por ningún lado. Miren qué cool. Está es la entrada a Sausalito. Y está lleno de casitas, pero muy bonitas. Yo no sé si en la cámara se ve tan bonito como es en persona, pero no se imaginan. Es que es como muy particular. Cada casa es como muy bien hecha. Miren toda esta loma con casitas. Y acá enfrente tienen todo el mar. Otra de las características que he podido ver en la ciudad es que hay muchos restaurantes. O sea, por lo general la gente viene como a comer o a tomar algo. Vinimos a Sausalito y ya estamos en un restaurante porque hicimos parada técnica para comer algo. Es un restaurante mexicano. Ya nos llegó la comida. Vean qué hambre. Tenemos unos tajitos de carne por acá. Unas papitas. Y unas quesadillas por acá. Miren estas casas tan bonitas, son casas flotantes. Básicamente Sausalito es una ciudad costera, residencial, pero a la vez turística. Porque es muy bonita, es muy particular en el diseño de sus casas. Y sobre todo como de, no solo de las casas, sino como está organizada la ciudad. Porque como pudieron ver, es como todo tipo montaña. Y las casas las hacen en la montaña. Por lo menos vean estas escaleras que tengo enfrente. Me imagino que así se llega a muchos lugares acá. Y pues se puede llegar fácilmente en carro, pero también el ferry transporta a las personas desde San Francisco hasta Sausalito y viceversa. Y hay muchísimas heladerías. O sea, no me puedo ir sin probar un helado, aunque está siendo frío. Pero yo veo a todo el mundo comiendo helado, así que deben ser muy buenos o por lo menos deben tener algo rico. Así que yo creo que lo último de este paseo es que nos vamos a ir a comer un helado. Y a la vez como tomarnos un cafecito o una bebida caliente. Y ya está, disfrutar de la ciudad y luego volver a San Francisco. Vinimos a una heladería, pero resulta que venden de todo. Todo tipo de chocolates, pretzels, dulces y también café. Así que vamos a comprar algo por acá, porque es lo más rico, lo que más se nos antoja. Díganme si este helado no se ve delicioso. Es de piña con coco y de cookies and cream. Y aparte acá tenemos un cappuccino. O sea, no había mejor manera de terminar este día sentados acá en el borde de la bahía. Mirando hacia la ciudad, hacia San Francisco. Ya. Pueden hacer este plan todas las veces que quieran. Me encanta. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado este recorrido que hicimos desde Los Miradores hasta Sausalito. Recuerden suscribirse a mi canal, darle en la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que les suba un nuevo video. Dejarme sus comentarios, darle like a este video y también seguirme en mis redes sociales, en Instagram, salgo como arroba estefrugeles. Nos vemos el próximo jueves. Chao.